Ayer estuve pensando lo mucho que le quería Y quiero decirte, nena, que sin ti no viviría Ayer estuve pensando lo mucho que le quería Y quiero decirte, nena, que sin ti no viviría Amorcito de mi vida, no te vayas a dejar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Amorcito de mi vida, no te vayas a dejar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Tú sabes cuánto te quiero, que por ti daría mi vida Amorcito de mi vida, no me vayas a dejar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Amorcito de mi vida, no te vayas a dejar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Amorcito de mi vida, no me vayas a dejar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Amorcito de mi vida, no te vayas a dejar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Porque si tú me abandonas, de pena voy a llorar Amorcito de mi vida, no te vayas a dejar Amorcito de mi vida, no te vayas a dejar Con unos ojitos de verde claro, no te vayas a dejar Con unos ojitos de verde claro, no te vayas a dejar Oye muchacha, quiero mirarme en tus lindos ojos Con unos ojitos de verde claro, no te vayas a dejar Oye muchacha, quiero besarte en tu ventana Oye muchachita, la de los lindos ojos verdes Quiero que me digas cuando podré volver a verte Oye muchachita, la de los lindos ojos verdes Quiero que me digas cuando podré volver a verte Amorcito de mi vida, no te vayas a dejar Oye, muchacha, quiero mirarme en tus lindos ojos Por unos ojitos de verde claro de la mañana Oye, muchacha, quiero besarte en tu ventana Oye, muchacha, dálame en los lindos ojos verdes Quiero que me digan cuánto podré volver a verte Oye, muchacha, dálame en los lindos ojos verdes Quiero que me digan cuánto podré volver a verte Oye, muchacha, dálame en los lindos ojos verdes Quiero que me digan cuánto podré volver a verte Oye, muchacha, dálame en los lindos ojos verdes Quiero que me digan cuánto podré volver a verte Oye, muchacha, dálame en los lindos ojos verdes Quiero que me digan cuánto podré volver a verte Oye, muchacha, dálame en los lindos ojos verdes Y me encanta, ¿por qué no me quieres? Si soy solo tuyo, ¿por qué me abandonas? Mira, negra, ¿por qué ya oiraste? Mi amor, vida mía, que yo te juré Hoy por ti muero porque tú me has enseñado Lo que se sufre la vida Por culpa de un desengraña Ya, 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 y tú eres mi vida Mi amor, también me alegría Si tú ya me depreciaste Es por ti yo me voy a morir Mira, negra, yo vivo venando Porque mis suspiros no llegan a tu alma De mis flores me mando el perfume Porque el ingrata a mí no me abandone Hoy por ti muero porque tú me has enseñado Lo que se sufre la vida Por culpa de un desengraña Ya, 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 y tú eres mi vida Mi amor, también me alegría Si tú ya me depreciaste Es por ti yo me voy a morir Me voy negra, me voy para siempre Porque tú de menos no puedo sufrir Tengo el alma clavada de espinas Porque tu depresión me quita la vida Hoy por ti muero porque tú me has enseñado lo que se sufre en la vida Hoy por saber, aunque sin caca ya 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 eres mi vida Mi amor también me alegría, si tú ya me despreciaste Es por ti yo me voy a morir Gracias por ver el video Porque lo quiero, yo lo recuerdo A mi hermanito llamado André Debe muy niño, cantaba en las micro Parece un texto de su madre fiel Yo le recuerdo la voz que tenía Bonita y bonita en el corazón Hasta que un día al bajar de una micro Repara su cuerpo y ahí se quedó No llores mamita, no sigas llorando Que veo tus ojos y me haces llorar Ya mi hermanito se encuentra en el cielo Solo me resta cantar yo por él ¡No llores mamita! ¡No llores mamita! Nunca no sigas llorando, que veo tus ojos y me hacen llorar. Ya mi hermanito se encuentra en el cielo, solo me resta cantar yo por él. Ay amigo, ay que dolor, tengo herido el corazón, pues la que yo tanto me traiciono de repente. No sabes lo que sentí, desde donde quise morir, amigo cuando la vi, en los brazos de su amante. Pues yo la quise matar, pero me pude aguantar, al fin para que manchar mi pobre alma con su sangre. Mejor la espalda le di, y mejor me voy a ir, no quiero volverla a ver, se los juro por mi madre. Déjenme llorar amigo, que me quiero desahogar, cuando se me dio un cariño, no hay nada con que calmar. Déjenme llorar amigo, que me quiero desahogar, cuando se me dio un cariño, no hay nada con que calmar. Traigo un nudo en la garganta, ya tengo mi pez perdida, me voy a ir a una cantina, quiero hundirme en el licor. Déjenme llorar amigo, que me quiero desahogar, cuando se me dio un cariño, no hay nada con que calmar. Déjenme llorar amigo, que me quiero desahogar, cuando se me dio un cariño, no hay nada con que calmar. Déjenme llorar amigo, que me quiero desahogar, cuando se me dio un cariño, no hay nada con que calmar. Déjenme llorar amigo, que me quiero desahogar, cuando se me dio un cariño, no hay nada con que calmar. Déjenme llorar amigo, que me quiero desahogar, cuando se me dio un cariño, no hay nada con que calmar. A la araña de mi prima, hay muchos que la desean, pa' darle unos platanitos y también alguna breva. Y yo le digo a mi prima, que se la voy a cuidar, pa' que esa araña de Buda no la vayan a matar. Y yo le digo a mi prima, que se la voy a cuidar, pa' que esa araña de Buda no la vayan a matar. Y yo le digo a mi prima, que se la voy a cuidar, pa' que esa araña de Buda no la vayan a matar. Y yo le digo a mi prima, que se la voy a cuidar, pa' que esa araña de Buda no la vayan a matar. Ahora por ideas me vacío, por eso barrio, hasta robarle bien a mi consentida. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida, pero la vida solo Dios me la quitará. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salga. Con pistolas a reclamar, yo a quien le temo es a un Dios que me ha de juzgar. Esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me ha de juzgar. Ani muy infeliz del mundo, aunque me salga. Con pistolas a reclamar, con pistolas a reclamar. Esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Búscate el mejor arte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a quien te perdone, vienes con tu sin prudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza No se me olvida tu ausencia, no se me olvida tu ausencia Quisiera ver a mi suero cuando se cambia camisa Parece un higo seco revolcado en la ceniza Quisiera ver a mi suero cuando se cambia camisa Parece un higo seco revolcado en la ceniza Si mi olvida, mi olvida, mi olvida Si mi longa me la coli Si mi longa kakaikora Si mi longa kakaiki Si mi longa, mi longa, mi longa Si mi longa me la coli Las mujeres de mi pueblo Usan mucha fantasía Dinero para dejar sol Lo lavar todos los días Las mujeres de mi pueblo Usan mucha fantasía Dinero para dejar sol Paola para dejar sol Si mi longa, mi longa Si mi longa me la coli Si mi longa kakaikora Si mi longa kakaiki Si mi longa, mi longa, mi longa Si mi longa me la coli Eh, paola morri La mujer de mi pueblo Usa muy bien el peinado Que aprecian los solteros Por querer a los casados La mujer de mi pueblo Usa muy bien el peinado Que aprecian los solteros Por querer a los casados Similonga, caca y conca Similonga, caca y kill Similonga, milonga, milonga Similonga, melancolí Similonga, caca y conca Similonga, caca y kill Similonga, milonga, milonga Similonga, melancolí Similonga, al final de la ciudad Similonga, milonga, 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 milonga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!